Fiesta de San Bartolomé 24 de Agosto Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 45 al 51 En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanel y le dice Aquel de quien escribió Moisés y la ley y los profetas Lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret Natanel le replicó, de Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó, ven y verás Vio Jesús que se acercaba a Natanel y le dijo de él Ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño Natanel le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanel respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó, por haberme dicho que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Has de ver cosas mayores Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Juan nos transmite esta historia bella en el relato de la vocación de los primeros discípulos Felipe, a quien poco antes el Señor había llamado a su seguimiento Se encuentra ahora con Natanel y le dice lleno de gozo Aquel a quien escribió Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado Jesús, el hijo de José, el de Nazaret El bueno Natanel le responde con cierto aire de desconfianza ¿De Nazaret puede haber algo bueno? Natanel tal vez acostumbrado ya a tantos falsos mesías Que habían salido como estrellas fugaces en la historia del pueblo de Israel Se extraña de aquellas palabras tan encendidas de Felipe En las que le comunica que un tal Jesús de Nazaret, hijo de José Es el anunciado por Moisés y los profetas No es raro esta experiencia para el hombre de hoy y de siempre Que lo ha esperado todo, de todo Y de todos casi siempre se ha visto a sí mismo sorprendido por la inconsistencia de las cosas Después de que Felipe le invita a acercarse a Cristo Y de que Cristo hable de su honradez y rectitud Jesús le dice Antes de que Felipe te llamara Te vi cuando estabas debajo de la higuera Las que muevan de una forma interior a Natanel Y en un grito de admiración y de reconocimiento Llama a Jesús, hijo de Dios Para Natanel tal vez un inquieto rabino o estudioso de las escrituras De repente la vida se ha iluminado Con la presencia de aquel hombre Que le ha presentado su amigo Felipe En él ha encontrado de repente y de golpe A quien buscaba y lo que buscaba Todavía no sabe cómo Pero Natanel intuye que aquel hombre Va a colmar todas sus expectativas Jesús le anuncia que aquella primera experiencia Se va a multiplicar Le dice Jesús Has de ver cosas mayores Es como si le dijera Si dejas a Dios que de veras entre en tu corazón Todo lo que anhelabas, esperabas, deseabas Se convertirá en realidad Y es que Dios es mucho más de lo que el hombre puede imaginarse En realidad la felicidad que el hombre busca No es nada al lado de lo que Dios le ofrece Dios siempre supera toda expectativa Todo deseo, toda esperanza Natanel, el desconfiado De repente ha quedado impresionado por Cristo Y un sentimiento de entusiasmo se apodera de él En adelante será una gracia, un privilegio Servir a aquel maestro Que ya le había visto cuando estaba debajo de la higuera Si nosotros dejáramos a Dios entrar en nuestro corazón a fondo Si nosotros hiciéramos una experiencia auténtica de Dios Si nosotros nos hubiéramos liberado del miedo A abrir las puertas de corazón a Dios También diríamos llenos de entusiasmo y gozo Rabí, tú eres el hijo de Dios Este apóstol con su admiración por Cristo Nos puede enseñar a nosotros una serie de actitudes Muy necesarias frente a las cosas de Dios A veces el debilitamiento de la fe de muchos hermanos nuestros Ha sido culpa de no ver en la religión A una persona sino solo un conjunto de principios y normas Si nuestra fe no está centrada en Cristo Si el porqué de nuestra fidelidad no es él La vida cristiana terminará agobiándonos Porque se convertirá en un montón de deberes Sin relación a aquel a quien nosotros queremos servir Veamos algunas de las características que debe brillar En la vivencia de nuestra fe y de nuestros deberes religiosos Si Cristo donde Dios al mundo es lo mejor para el hombre Entonces es imposible no vivir con gozo y alegría Profunda la fe Es decir, la relación personal del hombre con Dios Cuando vivamos realmente nuestra fe en Jesucristo Nos confiere plenitud, gozo, ilusión Frente a todas las propuestas de felicidad Que terminan con el hombre en la desesperación Cristo es la respuesta verdadera Que incluso nos colma mucho más de lo que esperamos Esta certeza debe reflejarse en nuestros rostros De resucitados, de salvados Si Cristo está vivo y es el Hijo de Dios Mi relación con Él tiene que ser mucho más personal Cercana e íntima Tal vez nos ha faltado manifestar ese acercamiento humano En la persona de Cristo Un acercamiento que nos permite establecer con Él Una relación más cordial y sincera Como la que se tiene con un amigo Si la oración de muchas creyentes es árida, seca, distraída Es que no han tenido su encuentro con la persona de Cristo Sino sólo tal vez con una idea de Dios La fe ha de ser vivida como experiencia personal de Cristo Si Cristo es en fin la esperanza del mundo De la que hablan Moisés y los profetas Entonces hay que vivir en la práctica la fe con seguridad y convencimiento El mundo necesita de nosotros hoy la certeza de nuestra fe Hoy necesitamos un estilo de fe lleno de gozo y de entusiasmo Una relación con Dios cercana y cordial Con una certeza absoluta de Dios Como lo mejor para el hombre de hoy En esta sociedad en que muchos han caído en la indiferencia Hace falta testigos vivos del Evangelio Hoy hace falta cristianos con rostro alegre Porque saben vivir su fe en la libertad Hace falta personas que caminen con seguridad y certeza Mirando hacia el futuro que Dios nos promete Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga